Los fiesteros con la mano bien arriba, hacemos palmas, palmas arriba y arriba ¡Cumbia! ¡Sí! Y su componero, ¡Mueta! ¡Dice! Suena el ritmo colombiano, esta noche con los negros la vacilamos Esa es debajo de mi piso en abacano, ritmo de cumbia que en la sangre la llevamos No se quiera toparán, este es mi ritmo cumbia en el original Y sé que muchos se van a querer copiar, mi negra mueve el toto de acapa ya ¡Vanale cumbia! Y los fiesteros con la mano bien arriba, bien arriba, dice Seguimos sonando en la nueva era, un ritmo nuevo pa' que mi negra lo mueva Allón de los tambores, todo mueve la cadera, la gente son leveando río pa' que la cumbia nunca muera Si quieren ir a pensar, si trajan verdadero y negro que se hace bailar Las negras están bailando, la pollera colora, con todo el coco negro la cumbia se sazonan Los fiesteros con la mano bien arriba, hacemos palmas y palmas ¡Es el ritmo de sonora! Dale que vengo amotinado, ahora viste más allá de todos lados Cumbia ando, ando, cumbia ando, ando, andando el ritmo al coco negro siempre al mando El que no levanta la mano es una ortiga, ya no se la mano arriba ¡Cumbia! ¡Gibby! La cumbia colombiana argentina va, dice ¡Go! A mí me dicen enero cumbia amero, en este mambo soy el pionero De la paloma para el mundo entero, llevo mi cumbia para mis negros ¡Cumbia, Chimi! ¡Ah, yeah! ¡Tienes el verdadero sabor de la cumbia colombiana argentina, papá! ¡Chimi, su copo negro, mamita! ¡Eh! Los solteros con la mano, bien arriba, arriba, arriba ¡Chimi, no beira! De zona norte, para el mundo entero, papá ¡Go! ¡Oh! El que nace palma, para qué carajo vino Las palmas arriba, palmas arriba, bien arriba ¡Buenas noches, gente de Radio Estudio! ¿Cómo estamos esta noche? ¿Todo bien? La mano arriba, los hinchas de River La mano arriba, los hinchas de Boca Hay hinchas de Cerro esta noche, a ver Los hinchas de Olimpia Los hinchas del campeón del mundo de Argentina Con la mano arriba ¡Seguimos! ¡Vájale, cumbia! Y la cantamos todos juntos, ¿eh? Bien fuerte, ¿eh? ¡Listo, eh! ¡Chimi, su copo negro, mamita! Con amores, para todas las mujeres traidoras de esta noche Con la mano, bien arriba, bien arriba, bien arriba Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con la fuerza de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado No olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Lo conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para entretenerme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me aprecia Y otras veces no hace para entretenerme Ella es así Los cumplieron con la mano Vino arriba, vino arriba, vino arriba, vino arriba Y decidió No fue así No fue por ella No fue así No fue por ella No fue así Sí, señor No fue por ella No fue así No fue por ella Los cumplieron con la mano Vino arriba, vino arriba ¿Cómo andamos la gente de Radio Estudio? Bien, ahí, eh Yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres solteras? Están todas casadas, Jimmy Sí, sí, canto acá ¿Dónde están las mujeres solteras? Para la gente del canal de YouTube De Radio Estudio Que estamos grabando en vivo, eh En vivo y en directo Jimmy, soy como negro Y los que nunca se van a casar Con la mano, vino arriba Haciendo palmas y palmas y palmas Suena Explícale Que ya no la quiero Dale ¡Como! 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 ¡Eeeeh! ¡Muy bien! ¡Tones de agua! ¡Como! ¡Con sentimiento, amor! ¡Dos! ¡Dicen trayora! ¡Con la mano, vino arriba, ría, 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 ría! ¡Con la mano, vino arriba, río! Explícale que ya no la quiero, explícale que le soy sincero, y que encontré a un amor verdadero, porque ya jugado con mis sentimientos me ha hecho sufrir. Y dile tú, que ya no la quiero, porque su amor ha sido un engaño, sabrá entender que ya se me cuenta, que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Para mí no era su amor, yo tuve que luchar, y no encontraba más consuelo que pudiera calmar. Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual, dejado sin olvidar, al fin dio pura calmar, mi dolor, mi dolor, mi dolor. Con la mano bien arriba, 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 el que no levanta la mano esta noche, se zarpa encornudo, consciente. Con la mano bien arriba, sigue sin miso, compañero mío. ¡Vamos a la cumbia! ¡Tome! ¿Cómo suena ese acordeón? ¡Tome! ¡Tome! Dile a tú, que te casado de andar los caminos, ese rato latino de mi novieja hablar, Quiero que sepa también, que no fue fácil marchar de su lado Te asuste ese engaño, te asuste ese amor Hazle saber, que yo he sufrido, llorado esa ausencia Y el tiempo la quema en mi corazón Y que sin ella, ya no podré vivir Siento que, esas palabras que ocultan tristeza La quema en el fondo de mi corazón Cuarto saber, que cuando estuvo a mi lado entregado Para el fin de su vida, todo su querer Triste estoy yo, porque me siento culpable en su llanto Toda su tristeza, todo su dolor Y con sufrimiento, hoy cargo mi cruz Hoy lo voy a realizar, dile que quiero que vuelva a dormir Dile que sin ella, ya no sé vivir Ha pasado tanto tiempo, solo que recuerdo ha vivido en mí Dile tú, dile tú Dile que si ella me falta, ya no sé vivir Dile tú Dile que si ella me falta, ya no sé vivir Y eso es, cumbia colombiana Para toda mi negra Con la mano de la red Los atorados de esta noche, buenas noches ¿Cómo van a decirme? 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 ¿Ah, sí? Buenas noches a todos Buenas noches, buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ustedes lo aman a él, ¿no? ¿Ok? Pero vamos a sacar la ficha Estamos grabando en vivo, eh Así que vamos a invitar a una amiga Una amiga, Milagro Saavedra Los aplausos para Milagro Saavedra Esta noche ¿Qué nos tiene que contar o cantar? Bándale, Milagro Saavedra Buenas noches, Radio Estudio ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todos los que digan ella son mentiras No vayan a creer que yo soy así Yo quiero saber esta noche Si hay alguien acá presente Que no haya tenido un amor de tres ¿Sí? Ahí Eso Y dicen Sé que tú sales con esa Mejor no me vientas Por Dios Tienes una doble vida La ves a escondidas Oh no No me vientas Decir que soy tu amiga Es una más de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres No es una buena relación Que en cambio yo Esa no te perdonamos Amor de tres No sirve para el corazón Vente aquí Personas mejor que tu lado ¡Judia! ¡Ayúdenme, loco! Mejor no digas palabras Te vas en mi lado Te vas Ella no tiene la culpa Cayó en tus engaños Igual Si pensaste Salir con tus mujeres Que te tienen de placer Te vivo con tu corazón Amor de tres No es una buena relación Ella y yo Ella y yo Esta no te perdonamos Amor de tres No sirve para el corazón Vente aquí Vente aquí Personas mejor que tu lado Vente aquí O 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 ¡Fuera! Con las manos arriba Arriba, arriba las manitos Todos los pibes también con las manos arriba Canta para todos ustedes El hijo de Marina y de Necrozismi Franco Nogueira Yo quiero ver las manitos Bien arriba, bien arriba, bien arriba Bien arriba, bien arriba, bien arriba Necrozario canta bien fuerte conmigo Esta noche a ver Radio Estudio Y dice, ¿cómo? Hola Yo sé que estás pensando lo mismo Que yo hasta ahora Por más que sé que le decís lo mismo A diez personas ¿Cómo? No te hagas que me amas a la noche Y al día me odias Que ya no soy pa' novia Con las manos arriba, bien Si no te vas a mentir Los tragos de la noche Las giras los ceros Pero para hacer mi mente yo me muero Y te digo de nuevo Que te mentiría ¿Cómo? Si no te digo que a tu brazo Yo no volería Y que podras estar con otro Si sigues siendo humillada Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría Tú eras solo que quería Es que nace palmas Es que nace palmas Esparza y cornudo Las palmas arriba La mano arriba Los hinchados Los hinchados arriba La mano esta noche Es el más cornudo El baile Radio Estudio La mano arriba Los hinchados con la mano Bien arriba, arriba Esto es Franco Nogueira Con el componero Con mi tapido Y dice Compraría un palmo Esco Para verte abrir los ojos Con el sol Con el sol Para verte abrir los ojos Pero tu estrella Es tan lejana Y dice Te juro que lo guardo con dolor Aunque me sangra Y el sol Cuando te tengo al ladito Hay explosión Una simbiosis tan perfecta En la pasión Pero sé que vos No me prestas atención Y dice Me daría Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni Darte Que lo beso por completo Pero es el centro Del gozo El universo para mí Que no vivo No, ni tan Que te quiero Que te quiero Con mi bar Dice El universo para ellos Los que nunca se van a casar Con la mano Bien arriba, bien arriba ¡Cum! ¡Ey! Cortame la vida, papita ¡Ey! Los aplausos de esta noche ¿Dónde están? A ver ¿Cómo estamos Radio Estudio? ¿Todo bien? ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo están las pibas esta noche? Voy a presentar Con mucha milagre Mucho respeto Mi nombre es Franco Nogueira Yo soy el hijo de Jimmy De Marina Somos la familia De la cumbia colombiana Y yo quiero saber Quién está acompañando Esta noche acá A ver ¿Vinieron mis amigos Los hinchas River? Más o menos, ¿eh? Vamos de nuevo Muchísimas gracias, mi amor De verdad ¿Vinieron mis amigos Los hinchas River? ¡Vinieron mis amigos Los hinchas de Boca Hay hinchas de Olimpia Esta noche Los hinchas de Cerro Escuchá, ¿eh? Somos todos hermanos acá Suramérica unida ¿Dónde están los campeones del mundo Esta noche Los hinchas de la selección argentina? ¡Vapá! Escuchá Yo lo quiero escuchar en fuerte ahora Esto dice En Argentina nací Como dice, a ver No te lo puedo explicar Las finales que perdimos Cuántos años la lloré La final con los franceses La volvió a ganar ¡Papá! ¡Que te escucha, a ver! ¡Muchachos! ¡Dale! Ya ganamos la tercera Ya somos campeón mundial ¡Que te escucha, a ver, los tuyos! Ya llegó ¡Como! Con torneo y corazón ¡Como! ¡Como! Estamos como queremos, ¿eh? ¡Como! Los abrazos ¡A la negra de mi barrio Yo le pongo su pollera Pa' que mueva las caderas Al ritmo de mi tambor Pa' que sepa la negrada Como se baila hasta el son Aquí te traigo mi cumbia Mucho ritmo y sabor ¡Cumbia! 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 Ponte la pollera colorá Porque mi negra sabe bailar El ritmo bien sabrosor Porque mi negra sabe gozar El ritmo que atraigo yo Con la mano de la ría Agáchate y levanta Los polleras Y yo te pendejo Pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta Los polleras Y yo te pendejo Pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta Los polleras Y yo te pendejo Pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta Tu pollera Y yo te pendejo Pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Y todos los borrachos De radio estudio Con las manos arriba Mándale cumbia Chimí y tu componero Mábrita Siente sonar la copia La bailo con mi morena La bailo tomando vino Para así olvidar mis penas La bailo tomando vino Para así olvidar mis penas Para así olvidar mis penas La pena porque yo sufro en esta copia de amor La traición con la pulata que por otro me dejó La traición con la pulata que por otro me dejó Que por otro me dejó Que por otro me dejó Que que no se mueva tiene sueño La palma se ría Palma se ría Mira el ría Y ese ritmo hecho ahora A bailar con tu señora Dime señor Borracho, borrachón Me la paso yo Llenando Por tu amor ¡Bumia! Por tu amor Chimí Los oyeros con la mano Bien arriba, arriba, arriba Que cante ese bajo Figura De la música Te recuerdo ¡Bumia! ¡Bumia! Con sabor La Argentina Hasta la muerte Civil Con favor Con la mano De la ría De la ría Y dice La cumbia La cumbia empezó a sonar Los negros quieren bailar El negro canta una cumbia Al ritmo de su tambor Con cuatro paquete y vela Y una botella de brón Y una botella de brón El negro canta una cumbia Al ritmo de su tambor Con cuatro paquete y vela Y una botella de brón Y una botella de brón Los piesteros con la mano Bien arriba, ría ¡Negro! La base está Que da ¡Una! Los clásicos de Jimmy Supongo Negra Sonando Radio Estudio, mamá La Cumbia Romina Argentina ¡Vamos! Con la mano Bien arriba, ría Arriba, ría Y decida Esta noche fiesta en la playa Esta noche fiesta en la playa Y yo quiero estar Abrazado con mi morena Y poder gozar Abrazado con mi morena Y poder gozar Con la mano bien arriba, ría Y esta noche fiesta en la playa Y esta noche fiesta en la playa Y yo quiero estar Abrazado con mi morena Y poder gozar Abrazado con mi morena Y poder gozar Solamente los solteros con la mano bien arriba Todos vemos Fernando Y vamos bailando Todos vemos Fernando Y vamos gozando Todos vemos Fernando Y vamos bailando Todos vemos Fernando Y vamos gozando ¿Cómo es el señor Dino José? ¡Cumbia! ¿Colombiana? Con Jimmy y su poco negro, mamita ¡Cumbia Jimmy! ¡Sí, señor! Para todos lados, eh Veinte años de Jimmy y su poco negro En vivo Los cumbieros con la mano bien arriba, arriba ¿Cómo dice Jimmy? A ver Negro he venido al mundo porque así lo quiso Dios Mi madre me dio la vida, mi padre me dio el color Por eso vivo cantando Es el don que Dios me dio ¡Eeeh! Y esto es Chiquito Gaina y su poco negro, mamita ¡Cumbia! ¡Cumbia colombiana! Con la mano bien arriba, mayo, estudio, dice Negro yo soy Negro me llaman Negro yo soy Negro me llaman Por mi color A ver no trajan Por mi color A ver no trajan Por mi color A ver no trajan Por mi color Por mi color Hasta morir Basta morir Con mi color Hasta morir Todos los fiesteros con la mano bien arriba Hacemos palmas y palmas y palmas y palmas Y suena la cuña, sí Carmen, se me perdió la cadenita Con el grito de Nazareno ¿Qué tú me regalaste, Carmen? ¿Qué tú me regalaste? ¿Qué tú me regalaste? ¿Qué tú me regalaste? Con la mano bien arriba y sé Carmen, por eso no voy a olvidarte Ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho ¿Cómo? A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Con la mano bien arriba y arriba Carmen, pero me queda tu recato El lindo pañuelito blanco Y el riso de tus cabellos Carmen, el riso de tus cabellos El riso de tus cabellos Chibi, el riso de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Mi amor, eres parte de mi vida Carmen, tu y al Nazareno ¿Cómo? Tu y al Nazareno Chibi, tu y al Nazareno Chibi, tu y al Nazareno Chibi, gente de Radio Estudio Buenas noches a todos Buenas noches, este fue el show De Chibi, su compañero Sí, señor Buenas noches a todos, gente Muchísimas gracias Gracias siempre Chibi, chica Los aplausos Fuerte los aplausos para Chibi Señoras y señores Cuantos éxitos clásicos Lo dejamos ir o le pedimos así Una más Y no Señoras y señores Noche de viernes Así se despide Chibi, su combo negro Con la mano vino arriba Radio Estudio Dale, 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 dale ¡Jueve! ¡Sí! Y su componero ¡Jueve! ¡Dice! Suena el ritmo colociado Esta noche con los negros La vacilamos El sol del bajo De pincel Suena bacano Ritmo de estupe En la sangre nos llevamos No se quieran tocar Este es mi ritmo Con un gran pelo original Dicen que el mundo Se van a querer confiar Minera mueve Esto todavía está faltando ¡Van a la escuela, tubi! ¡Jueve! ¡Ese! En vez de ver mi ritmo Seguimos sonando En la nueva era Un ritmo nuevo Pa' que Minera lo mueva Asonde los tambores Todo mueve la cadena La gestión de la cordión Pa' que la cuna nunca muera Si quieren libertar Y flaca el verdadero El negro que se hace bailar La tierra está bailando La pochera colorada Con todo el coco negro La cuna empieza a sonar Los solteros con la mano Vino arriba, dale Y ese es el ritmo De sonora, dice Ya de que vengo agotinado Ahora mis piezas Ya se están en todos lados Cumpliando, ando Cumpliando, ando Bacando el ritmo El coco negro Siempre al banco El que me levanta La mano es un nortivo La mano arriba Rayo es tuyo ¡Come! ¡Cimi! Y fumo monégue Lo son en el norte, papá A mí me dicen Nenero cumbiambero En este mambo Soy el pionero De la paloma Para el mundo entero Tiempo mi cumbia Para mis pegros ¡Come, Cimi! Eso ¡Come, Come, Come, Conegro né pa que sepa la negrada como se baila este son aquí les traigo mi cumbia con mucho ritmo y sabor ponte la posera colorá mi negra vamos a bailar la columna ponte la posera colorá mi negra vamos a bailar la columna porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo agachate y levanta tu pollera así yo te peneo pa dentro y pa afuera agachate y levanta tu pollera así yo te peneo pa dentro y pa afuera vamos a bailar agachate y levanta tu pollera así yo te peneo pa dentro y pa afuera agachate y levanta tu pollera así yo te peneo pa dentro y pa afuera vamos a bailar Wey, wepa, hey, wepa, repa, la tronceta Música Ponte la posera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia Ponte la posera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar el ritmo del sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Música Agáchate y levanta tu collera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu collera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu collera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu collera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Música 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 Y este es el chanito, Pablito Música Gracias por ver el video